Bueno, esto es en realidad transformativo para una ciudad tan grande. Esto es para el sector comercial y el sector de apartamento, donde hasta el momento no se ha podido reciclar. Y todavía se están enviando hasta casi 3 millones de toneladas de basura a los vertederos, lo cual crea problemas ambientales de contaminación de aire, de agua y de emisiones que están calentando al planeta. Entonces este nuevo sistema va a hacer de que podamos reciclar todo esto, refabricarlo, crear empleos y también evitar ese tipo de contaminación a través de todo el sistema. ¿Cuál va a ser la innovación? Ahora, entonces los residentes o los dueños o los que están hablando espacios comerciales pueden tener sus propios contenedores para reciclar y así se separa el reciclaje desde el principio y así no se contamina y se puede procesar. También la ciudad y los proveedores de este servicio van a tener que crear un sistema muy innovador para recolectar los desperdicios orgánicos, los desperdicios de comida, los desperdicios que ya... Eso es una de las cosas que más crea emisiones de metano, que es una de las consecuencias más impactantes para el cambio climático. El metano es uno de los gases que crean el cambio climático y tiende a ser, aunque vive menos que el dióxido de carbono, tiene más potencial de calentamiento.